Mi hogar es mi escuela Me cuido, escucho, aprendo con otro show La vida sigue mientras me da tu idea y no me doy El código es importante no puede esperar Si le echo muchas ganas lo voy a lograr En casa todos los días estoy atento Me preparo para hacer valer el tiempo Este programa es muy bacano Pues me divierte, comparto y gano Con mi familia quiero aprender Y motivarme a dar el 100 Mi hogar es mi escuela Me cuido, escucho, aprendo con otro show La vida sigue mientras me da tu idea o mejor Mi hogar es mi escuela Una serie del proyecto La Educación no puede esperar Hola Cris, ¿viste el mensaje que dejó Abraham? Si, que estaba fiebrado y aburrido y pues No se sentía animado para hacer el programa, sí Pero tengo una idea Cuenta Voy a pedirle que entre al chat Ajá Y busca la intro de los cuentos de los hermanos Grimm Y la pones justo cuando entre Abraham Te dejo instrucciones en el chat Va Hola Hola Abraham, yo sé Yo sé que andas enfermo Y triste Y te llamo para que entres al programa Vamos, de verdad que no tengo ganas Sí, yo sé Solo entra No tienes que participar ni hablar Solo entra Está bien, pues Uno, dos, tres Grabando Érase una vez En 1974 Un niño de nueve años Que debía ser operado de un tumor En un tiempo donde no existían Ni los antibióticos Ni las anestesias Lo único que podían hacer Era contarle un cuento para que se distrajera Lo único que podemos hacer Es contarle un cuento Resultó que el cuento que le narraron Fue tan facilante Que cuando acabó la operación Juró no haber sentido dolor algún ¿Ya acabó la operación? Hace rato pequeño Dijo el médico Ese niño se llamaba Jacob Grimm Y años más tarde Se convirtió en el escritor más famoso De cuentos de hadas El primer cuento que escribió Fue Blanca Nieves Bravísimo Qué buena historia Y qué buen narrador Me alegra demasiado Que te haya subido el ánimo Está dedicado a ti Y a los chamo parcero Escuchas Que hayan amanecido bajos De nota hoy Así es Arrancamos con esta maravillosa historia Porque más que hablar Del poder de la lectura Queríamos animarte Y lo lograron Porque al sentir Esas mágicas palabras Era así una vez Mi cuerpo se relajó Y el corazón Se me puso contento Gracias Los quiero mucho De nada amigo Y para seguir En el fantástico mundo De los cuentos Vamos de una A la jungla Donde a esta hora Aluna Está compartiendo sus sabres En los secretos de la mochila Los secretos de la mochila Hoy presentamos Aluna Cuéntame un cuento Hoy la jungla de Aluna Está algo silenciosa Solo se escuchan Algunos movimientos Entre las guaridas Las madrigueras Y los nidos Y esto A nuestra querida Luna Le ha generado Algo de curiosidad Voy a darme una vuelta Para ver Cómo amanecieron Hoy mis amigos Hasta ahora Ni siquiera El Sammy ha llegado Sammy Sammy Hola Aquí estoy Aluna Primero se saluda Sammy Si yo sé Aluna Pero es que Hoy amanecí Como un poco aburrido Y no sé Por qué Y eso Pocas veces Te veo así Mejor vamos A buscar al mono Titi Que ese sí Te levanta el ánimo Con sus travesuras Súbete en mi hombro Y vámonos Titi Titi ¿Dónde estás? Qué raro Aluna A esta hora Titi Ya estaría saltando De rama en rama Míralo allá Está como medio dormido Titi Baja de allá Ya voy Ya voy Y eso Titi ¿Qué te pasa? Tienes los ojos irritados Como si hubieras estado llorando No lo puedo creer Ahora somos dos tristongos ¿Por qué estás así? Es que ayer se fue mi hermana mayor La hermana Ramona Parece vida En otra jungla Y yo no puedo vivir Sin su compañía Titi Tranquilo Ya lo hemos hablado En la jungla Que a cada uno Le llega el momento De enfrentar Sus propios planes De vida Antes alégrate Porque ya está cumpliendo Sus sueños Además Vas a tener más familia ¿No? Así es Vas a tener Un poco de sobrinitos Titis Por ahí saltando Aluna continuó recorriendo La selva En compañía De Sammy Y Titi Pero a su paso Encontró a las hormigas santas Muy inquietas Porque no sabían Dónde construir El nuevo hormiguero Por su parte Ana la iguana Sentía temor De enseñarle a sus iguanas A trepar rápidamente Los árboles No quería Que les pasara nada Aluna Los reunió a todos Y buscó En su mochila secreta Algo que ayudará A mejorar El estado de ánimo De sus amigos Y amigas A ver A ver ¿Qué es? ¡Ah! ¡Un manuscrito! ¡Ah! ¡Es un cuento! Mira Y tiene colores Vamos a leerlo ¡Ay sí! Con lo que me gustan Tanto los cuentos Seguro me quitará Esta tristeza Que tengo Había una vez Un monstruo Muy especial ¿Quieren saber Qué le sucede A este monstruo Carismático? Sí Dale a Luna Me encantan las historias Bueno El monstruo Amaneció algo extraño Confundido Abrumado No sabía Qué le pasaba Como yo amanecí hoy Afortunadamente Lo acompañé a una niña Que quiso ayudarle Y le comentó Mi querido monstruo Tienes un desorden De emociones Y todo mezclado No funciona bien Si quieres Te ayuda a poner Tus sentimientos En orden El monstruo aceptó Y fue entonces Cuando sus emociones Poco a poco ¡Wow! ¡Mira! Eso está muy interesante Ya, ya Querido pajarraco Déjame seguir escuchando Y no interrumpas Oh, amigo Titi ¿No que querías cuentos? Maneja tus emociones Entonces identificaron Cada emoción Con un color De amarillo Pintaron la alegría Es contagiosa Te hace reír Saltar Bailar Jugar Cuando estás feliz Quieres compartir Este sentimiento Con los demás De azul Pintaron a la tristeza Como la laguna En el anochecer Te hace acurrucarte Quieres estar solo Sin querer hacer nada Luego vino El turno De la ira De roja La pintaron Cuando estás enojado Quieres descargar la rabia Con los demás Dices cosas que no quieres Cuando estás enojado Sete acelera el corazón Respiras rápido Uy, ya sé ¿A quién voy a pintar De rojo? No, Titi No hagas eso Todos y todas Tenemos sentimientos Y en algún momento Estas emociones Se nos aparecen Es normal Mejor sigamos Al miedo Lo pintaron De color gris Cuando tienes miedo Te sientes pequeño Como invisible Y crees que no puedes Hacer lo que se te pide Imaginas cosas Que te dan Mucho miedo Al final Encontraron la calma De verde La pintaron Como los árboles Cuando estás tranquilo Respiras lento Y profundamente Y te sientes en paz Bueno ¿Y ahora qué? Pues ahora Cada uno de nosotros Va a identificar De qué color se encuentra Nos vamos a dibujar Y a pintar Y así Reconocer el sentimiento Que se nos manifiesta En este momento Recuerden No señalarnos La idea Es manejar Nuestras emociones Con mucha comprensión Y respeto Entre nosotros Pues realmente Yo amanecí Como entre azul Y verdoso Medio triste Y tranquilo Pero ahora estoy amarillo Radiante Y alegre Como el sol Pues yo amanecí Muy, muy azul Triste por la partida De mi hermana Ramona Pero al compartir Con ustedes hoy Estoy Más tranquilo Creo que me puse Como verde Me alegra mucho Saberlo Y conocerlos más Así que vamos Reconociendo Nuestras emociones Y las de nuestros compañeros Para que entre todas Y todos Nos ayudemos Ah, y miren Allá al fondo De la montaña Se está formando Un arcoiris En la jungla Hay un mar de emociones Y un arcoiris De sensaciones Cuando me vean Pintada de gris Me acompañan Para no tener miedo Y cuando de azul Este por ahí Me traen a tití Para hacerme reír Y esta es la jungla De la luna Siempre sale El sol y la luna Manejamos Nuestras emociones Y entre todos Cantamos canciones Yo feliz Como la lombriz Y yo alegre Como la liebre Y yo tranquilo Como el chingüiro No te salió Lero, lero, lero Como ya han notado En nuestro programa De hoy Estamos aprendiendo Juntos El manejo De nuestras emociones El autocontrol A través De la lectura De los cuentos La lectura De cuentos Ni más ni menos Un gran aliado Para calmar Y animar Nuestro espíritu Ya escuchamos El testimonio Del chamo Y ahora Queremos escucharlos A ustedes Sabias palabras Sabias palabras Sabias palabras Mi cuento favorito Es de Cenicienta Me gusta Cuando ellas Van a casar Me gusta La princesa Blancanieve La parte Que más me gusta Es cuando El príncipe Va con ella La tortuga Y la liebre Porque ahí vemos Es que no hay que Boclase De la capacidad Del otro Porque así como Yo tengo un talento Él también lo tiene Marcha y el oso La parte que me gusta Es cuando marcha Está cumpliendo año Los tres cerditos Y el lobo feroz Lo que me gusta Más de los tres cerditos Es que cuando están Los tres cerditos Vencen al lobo feroz El oso polar Y lo que más me gusta De él Es que la filosofía Del cuento Que en la navidad Siempre habrá Alguien que te enseñará A creer en Santa Claus La crónica De una muerte anunciada De Gabriel De un señor Que la gente Sabía Lo que le iba a pasar Pero él no sabía Y ya lo saben Los cuentos Abren nuestra imaginación Como una gran ventana Para que con todo Lo que nos pase Respiremos un poco Sigamos leyendo Como un recurso De buena terapia Y al alcance De nuestras manos Aquí viene Aquí está ¡Échame un cuento! Hola a todos Sí, gracias Soy la indicada Para contarles Esta maravillosa historia ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo estás? Yoja, August Todos Para esta historia Los voy a invitar A viajar Al pasado Montémonos en mi panga Del tiempo Remen Remen mucho más Porque Vamos a viajar Al pasado ¡Vamos, vamos! Los hombres nacen Y permanecen libres Iguales en derechos Las distinciones sociales Solo pueden fundarse En la utilidad común Estamos En este Recinto Donde se está leyendo Y aprobando La constitución De la república francesa Es el año De 1789 Y esa Es la declaración De los derechos Del hombre Fue, amigos La primera vez Que se habló De Igualdad Entre los hombres Porque Todos Deben ser iguales Y fue traducida Al español Por Antonio Narín Colombiano Y un héroe De nuestra independencia A ver, a ver, a ver A ver Remen Porque esta vez Nos vamos Unos años Al futuro, amiguitos Vamos Dale un poco más Más fuerte Porque vamos Hasta el año 1920 El niño debe ser puesto En condiciones De desarrollarse Normalmente Desde el punto De vista material Y espiritual Ahora Llegamos al año 1924 Y oímos Lo que decía Hace un rato Yoga Ella es Eglantin Jeff Fundadora De la fundación Save the Children Está escribiendo Los cinco puntos De los derechos De los niños En este momento Los niños Trabajaban en fábricas Eran maltratados Fumaban Iban a las guerras No eran bien alimentados Por eso Ella Fue hasta Las Naciones Unidas Para que todo el mundo Supiera de la importancia De tratar bien A los niños Y de cuidarlos Pero viajemos ahora Unos meses Más adelante Seguimos viajando Me gusta viajar Y les muestro Que hizo ella Con este documento Que está escribiendo Reven otra vez amigos Vamos Más fuerza La panga del tiempo Tiene aún que viajar Un poco más Vamos Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Amiguitos Paren Paren Stop Paren de remar Que ya llegamos Aún es 1924 Estamos En el mismo año Pero ahora estamos En Ginebra En Suiza Aquí es la sede De la Liga De las Naciones Que era como Se llamaba antes La Organización De Naciones Unidas La señora Eglantin Jeff Le está diciendo Algo A Eric Drummond El secretario De esta organización De países Hagamos silencio Silencio A todos Y escuchemos Muy bien Lo que están diciendo Mister secretario Drummond Se deben exigir Ciertos derechos Para la infancia Y trabajar Para que todo el mundo Valore y quiera A los niños Mira el documento Que escribí A ver Yo leo Espera Me pongo mis gafas Que no veo bien Oh 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 Lady Jab Me encanta Es verdad Que todos Tenemos que cuidar Mejor De nuestros hijos En la próxima reunión Les mostraré A todos Los representantes De los países Este documento Me aseguraré De que todos Voten Para que sea Una realidad Oh Mr. Drummond Muchas gracias En mi nombre Y en el de todos Los niños del mundo Estoy muy feliz Oh No hay de que Vaya usted con Dios La acompaño A la puerta Vamos Es hora De volver En la panga Del tiempo Vemos Nuevamente Hacia el presente Vamos Démosle fuerte Vamos Todos juntos Amigos Para No viajar más Porque viajar en el tiempo Me da mucha hambre Y ya quiero Un tapaito Eso es lo que quiero Les cuento Que desde el año 1924 Y gracias A la señora Jeff Se conocen los derechos Del niño Para respetar Es muy importante Conocer nuestros derechos Porque si alguien No los respeta Podemos denunciarlo Amigos Las autoridades Siempre van a atender Muy pero muy rápido Un caso en el que Un niño sufra La policía El alcalde Los bomberos Si sientes Que te tratan mal O si tú ves Que tratan mal A otro niño O sientes Que estás en peligro Amiguito Debes contarle Inmediatamente A las autoridades En internet Por ejemplo Encuentras Muchos documentos Sobre los derechos De los niños Y en la página De la fundación Save the children Podemos encontrar Muchos documentos Más Sobre cómo Protegernos Bueno Hablando de hambre En serio En serio En serio Ya me dio Mucha hambre Así que Nos vemos Como siempre Foticos Autógrafos Ustedes saben Al final Cuando voy acabando Oye tú Caridad Tú muchacha Vamos a mi casa Te invito a comer Hice tapao Vamos Perdón Ustedes están todavía Por ahí Los invitaría La verdad Pero es que Hice Solo para dos Y ya invité A una amiga La perezosa Caridad Chao Chao amigos Justo cuando creí Que la escuela Iba a parar Mi hogar Se vuelve Mi escuela Y tengo Otra oportunidad Pues las cosas Se volvieron Diferentes Un poco Veo que La diversidad Y la diferencia Pueden ayudar Diversa la gente Y su forma De ser Sus razas Poblar O de donde es Con diversidad Puedo aprender Mi hogar Es mi escuela Yo puedo Gracias por su escucha Hasta pronto Chao chao Mi hogar Es mi escuela Mi hogar es mi escuela Es una serie radial Del proyecto La educación no puede esperar Implementado en Colombia Por el Consejo Noruego Para Refugiados Fundación Plan Save the Children Y World Vision Es producida por Grupo Inventio Y financiada por Education Cannot Wait